Hola a todos, en el programa de Feria Tepo Abril se enmarcó las primeras jornadas martinianas 2018 en Tepatitlán para conocer al personaje de la obra que ha recorrido el mundo de lo que es el caso de Martín Ramírez. A mediados del siglo XX había el misterio de unos trabajos, unos dibujos, unos collages que andaban en las principales galerías de los Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Stanford donde el doctor Pasto los mostraba con mucho, hablaba de una genialidad de alguien y los cuales causaban sensación por el trazo de las líneas, por las profundidades, por una perspectiva desconocida. Así inicia el misterio de una obra artística autodidacta que fue recorriendo el mundo hasta llegar al 2007 y 2008 con magnas exposiciones en el Museo Folk Art de Nueva York y dos años posteriormente en lo que es el Museo de la Fundación de la Reina Sofía en Madrid, España. En esta ocasión, en las jornadas martinianas, se propuso y se logró realizar lo que llamamos el Museo Interactivo e Iconográfico de Martín Ramírez el cual por la riqueza de los materiales que existen y por la gran cantidad de exposiciones que se realizaron nos dieron la pauta a seguir para realizar lo que es la línea del tiempo de este personaje que orgullosamente es de Tepatitlán y lo decimos con gusto de Tepatitlán para el mundo de lo que es considerado el ícono del arte autodidacta del siglo XX y esto lo dice una cronista y crítica del arte neoyorquino Roberta Smith considerándolo el mejor artista autodidacta del siglo XX mundialmente. Este museo interactivo se trató de que plasmara no nada más la obra de Martín Ramírez sino todo en los procesos, la línea del tiempo, sus gentes, sus parientes, un misterio que todavía sigue perdurando como él en la soledad de un manicomio psiquiátrico logra trabajar como en este caso podemos ver unos trazos que ni siquiera los grandes que utilizan las perspectivas nos lo han comentado comentan algunos de sus críticos como en el caso de esta pirámide bueno es como se percibe en una perspectiva tradicional como logra que los críticos digan que él traza lo oculto de una perspectiva convencional y que solamente a través de las líneas y la creación de una perspectiva propia de Martín Ramírez logra un estilo único, único que ahorita en este momento sus más de 600 dibujos son genuinos y hablan de un trabajo peculiar en lo artístico hablando 100% autodidacta y un producto de su soledad porque además decían que era el artista que no hablaba está el dilema en el psiquiátrico de los que lo conocieron si la realidad de los diagnósticos eran de un resultado de su padecimiento o simplemente fue una circunstancia lo que propició que hiciera estos trabajos artísticos este espacio que ustedes están viendo muestra el gran material que existe en las redes sociales y en los trabajos que se han realizado desde que se montaron sus primeras exposiciones en 1952 aunque en aquel tiempo no existían las redes existe el material que ya lo tomaban como tal por lo que causaba admiración sus trabajos y desde entonces se creó el misterio quién era Martín Ramírez, quién es Martín Ramírez para la realización de este museo se contó con uno de los principales biógrafos el caso de Víctor Manuel Espinoza Víctor Manuel Espinoza descubre a Martín Ramírez en una nota que saca un investigador londinense sobre Martín Ramírez el artista autodidacta desconocido lo cual a él le generó la inquietud e inicia desde 1990 un trabajo de indagación recorriendo Tepatitlán buscando los parientes quién es Martín Ramírez Martín Ramírez sus principales temas lo relacionan con sus orígenes y con sus vivencias un porcentaje de sus trabajos están dedicados a lo que son las mujeres y las madonas muchos de sus biógrafos hacen referencia a la Virgen de la Purísima Concepción donde él es originario cerca de la comunidad de Capilla de Milpillas donde está a esta vocación lo que es el caso de la Virgen María otro de sus temas muy recurrentes es los jinetes de Martín Ramírez que hacen alusión a la revolución otros decimos que es a la cristiada pero también al campo mexicano con una expresión peculiar y con un estilo propio de Martín Ramírez en este caso este es un proceso interactivo como ustedes lo ven y la gente dice yo soy Martín Ramírez me tomo una foto yo soy una Madonna de Martín Ramírez y se logró esa interacción con un público que acudió a visitar este museo que está acudiendo a visitar este museo se puede decir con una gran aceptación y con una gran impresión que se llevan de su obra en este caso este fue un juego de memorama con las obras de Martín Ramírez que no nada más es lo complicado de ganar el juego sino que aquí es la belleza de cada uno de sus trabajos como logra como lo comenté al inicio la creación de una perspectiva única la cual es de Martín Ramírez por eso es considerado un artista genuino que logra a través de simplemente de la línea y que lo hizo en unas condiciones de probables en condiciones usando material de envoltura material reciclado que nos hablan de de una obra que conlleva una interpretación sumamente de una situación de lo que eran esos hospitales psiquiátricos el cual estuvo él 30 años en la ciudad de Sacramento donde logró estos trabajos aquí este estandarte proporcionado por la familia fue cuando fue una magna exposición en el 2007 en lo que es el Museo de Nueva York que logró ahora sí causar la sensación de todo el mundo en lo que era el arte conceptual pero Martín Ramírez en el 2007 todavía no estaba lo que se llama las grandes ligas del arte conceptual que como todos sabemos mueve un gran porcentaje de la actividad artística principalmente las galerías privadas de todo el mundo pero sí fue el inicio para esa apertura de conocer su obra con la calidad artística que se requiere porque antes se había comentado de que lo que expresaba era a través de sus padecimientos como en un principio el doctor Pasto lo estuvo trabajando obviamente con la gran aceptación porque gracias a eso se empezaron a guardar a recoger sus dibujos que por lo general en ese tiempo comentan que se destruían pero causó la sensación de irse guardando tanto por el doctor Pasto como por el director del del manicomio del psiquiátrico donde se encontraba Martín Ramírez pero eran una admiración del trabajo de una persona que estaba recluida pero lo que pasó después del 2007 fue un reconocimiento a una labor creativa de una persona de un ser humano en lo que es su creatividad artística por lo tanto el invitarlo el invitar la obra el hacer la exposición en la Fundación Reina Sofía ya se presenta al artista conceptual Martín Ramírez con una magna exposición de su obra como comenté recurrente de los jinetes hay uno donde nos lleva con túneles vías de ferrocarril ferrocarriles que causan una gran inquietud por la perspectiva la profundidad que logra y una manera muy genuina de Martín Ramírez que pretende en cada tren cada durmiente de un ferrocarril imaginario plasmar un trabajo recurrente de una sensación este ejercicio que ustedes ven lo hizo un equipo de jóvenes pensando en la obra de Martín Ramírez pero quisieron plasmar claro que no con los materiales que él utilizaba que eran crayón crayolas crayones decían que también el café o los cerillos los cerillos apagados que le queda algo de carboncillo o lo que él juntaba dentro de la basura junto con los demás papeles una obra de una madonna fue donada llegó en unas cajas que donaron una familia al congreso de los Estados Unidos y se descubre de una manera fortuita un trabajo de esta madonna y resulta que además del trabajo que tiene lo que plasmó Martín Ramírez con la madonna del otro lado del papel donde estaban todas las pegazones del collage que él propuso se encontraron las fechas las revistas los tickets que también marcaban toda una historia del momento en que él hizo el trabajo cuando presentó la curadora del congreso de los Estados Unidos el trabajo que realizó que le costó casi 10 años el rescate de la obra tan minuciosa porque aparte el papel que usaba Martín Ramírez era con una calidad nada que ver con lo profesional artístico sino que eran papeles que por el tratamiento que tenían eran muy fáciles de destruirse pero afortunadamente se logró a través de lo amarillento que se convirtió el papel el trabajo que perdura de un trabajo de Martín Ramírez que también está muy denso se comenta que cuando la persona que curó la obra que le hizo el trabajo de museografía dicen que con lágrimas en los ojos porque sintió todo lo que sufrió Martín Ramírez no nada más para pegar los papeles sino que además trabajaba en unos cuartos con más de 60 pacientes y lograba trabajos desde un metro hasta 5 metros y como adhería cada trozo de papel con un cuidado y con una delicadeza que creo que también causa sensación en el trabajo de Martín Ramírez Martín Ramírez son tres aspectos importantísimos primero el gran valor de su obra por lo que propone en la línea la perspectiva su propuesta segundo en las condiciones en que fue realizado en completo aislamiento y en condiciones muy adversas tercero esa situación en el dilema si estaba el padecimiento o si o si fue una reclusión forzada para lo cual hay que conocer la vida de Martín Ramírez y por lo tanto el equipo del que conformamos aquí la dirección de Arte y Cultura en lo que es la Casa de la Cultura y lo que es el Museo Municipal de Tupatitlán junto con la familia con los familiares de Martín Ramírez y jóvenes que se sumaron a hacer este proyecto plasmamos lo que es la línea del tiempo de Martín Ramírez desde los primeros datos que gracias al trabajo del biógrafo Víctor Manuel Espinoza hoy tenemos toda una biografía y unos datos que se lograron rescatar porque la obra de Martín Ramírez por sí misma vive decían que él padecía el paludismo que en su tiempo era una enfermedad que causaba temor por las infecciones que provocaba entonces los trabajos que llegaban a Tupatitlán de Martín Ramírez en 1935 eran destruidos pero por alguna razón y en su genialidad quienes fueron testigos de hacerlo los coleccionaron aquí tenemos la línea del tiempo afortunadamente el trabajo que se hizo de Martín Ramírez fue fabuloso Martín Ramírez que nace en 1895 un alteño nacido en el municipio de Tupatitlán está la información de su acta de nacimiento su matrimonio su necesidad previo a la guerra cristera por la pobreza del campo mexicano emigrar por esta zona que es de migrantes emigrar a los Estados Unidos a buscar un trabajo deja la familia en Tupatitlán con tres de sus hijas y un hijo su esposa esperaba un hijo por nacer y él parte a los Estados Unidos el 24 de agosto de 1925 él según los registros se va al norte de California donde trabaja en las minas en la construcción de las vías del tren por lo que también algo de sus trabajos recurrentes artísticos son con este tema la familia de Martín Ramírez lo que son sus hijas Teófila Agustina Candelario y Juana de los cuales se tiene una descendencia con gran interés en lo que es el trabajo de su abuelo de su ancestro por el material que queda y lo que fue su esposa María Santa Ana Martín Ramírez lo encuentran en 1931 vagando en los Estados Unidos y comentan que es lo encontraron divagando y es recluido por problemas mentales en en el hospital de Stockton California en 1948 fue transferido al hospital estatal de White en California donde es cuando se empieza a trabajar en los ambientes clínicos lo que son los trabajos de los trazos que hacen los internos es donde aparece el protagonismo de Termo Pasto un psicólogo que conoce la obra de Martín Ramírez y aparte por sus trabajos académicos en las universidades Stanford y de Berkeley se interesa y hace encuentros lleva las obras de Martín Ramírez a la universidad y genera la inquietud por el trabajo artístico y al mismo tiempo empieza la gran aventura o el gran caminar de las obras de Martín Ramírez por ojos diversos al hacer este tipo de exposiciones la obra de Martín Ramírez pasa a ser conocida por artistas por galeristas y por gente que causaba la sensación porque también a nivel mundial estaba el movimiento del arte conceptual y también existían los trabajos de los galeros que comparaban el arte marginal de los internos de las cárceles de los manicomios o de la gente que producía en el arte urbano junto con los grandes artistas conceptuales como el caso de Picasso Matisse siguió el trabajo de Martín Ramírez era incansable era prolífero sus dibujos a pesar de la precariedad y de las condiciones que eran destruidos no paraba de crear sus trenes sus jinetes sus madonas sus túneles parte de lo que logra que su obra no nada más estuviera en boca desde la primer momento en que fue vista sino que entra en el ambiente lo que es el arte de un esquizofrénico en exposiciones en congresos de psiquiatría eran obras que las invitaban claros sin los artistas en museos en galerías es el inicio de los trabajos de Martín Ramírez para estar en lo que es el arte conceptual del siglo XX donde Martín Ramírez ocupa uno de los principales lugares por su arte genuino y autodidacta el 17 de febrero de 1963 Martín Ramírez muere en el psiquiatría donde se había sido trasladado cerca de Sacramento y el doctor Termo Pasto vende la obra la transfiere porque para el doctor Termo Pasto la obra era junto con el artista en lo que él tenía sus sesiones con los estudiantes en las universidades pero de una manera circunstancial su obra es interesada por el pintor de Chicago Jip Newt y la galerista Phillips King que de una manera interesados en la obra pero sin saber el potencial que él representaba la inicia en su exhibición y se dan cuenta que comenta su biólogo Víctor Espinosa que con los 10 primeros dibujos que vendieron sacaron lo que habían invertido en la compra de los 300 dibujos e inmediatamente se trasladan a la ciudad de Nueva York para aprovechar ese auge del gusto que se tiene por la obra de Martín Ramírez la obra de Martín Ramírez cuando se se exhibe en las galerías porque ya empezó un bomb sobre su obra en los Estados Unidos bueno fue una primera exposición en el que organizó el Colegio de Arte de Ciudadelfia y luego desde ahí se fue a Chicago Milbuki Canadá en este trayecto de estas exposiciones del arte marginal con artistas consultuales del mundo es visitada por el gran intelectual y embajador mexicano Octavio Paz Octavio Paz hace no nada más hace referencia de Martín Ramírez en el libro de registros de la exposición en 1987 en lo que fue la exposición en el Museo de Bellas Artes de Houston sino que lo hace como una manera de irónica de que el arte de Martín Ramírez era superior a con los que él estaba en colectiva y esto propicia por las relaciones de Octavio Paz que la galería que existía en México de arte contemporáneo del Centro Cultural de Arte Contemporáneo logran una magna exposición de Martín Ramírez el pintor mexicano pero no fue suficiente porque además de manejarse nada más entre los intelectuales y lo que era el arte conceptual en México entre pocas gentes en su momento logra simplemente la exposición y la edición eso sí de un gran la edición de un gran catálogo el cual se encuentra agotado por el interés que causó en el ambiente de los corredores de arte de los críticos de los intelectuales de los dueños de las galerías pero también es el inicio que el biógrafo de Martín Ramírez Víctor Espinosa hace el trabajo Martín Ramírez es un gran fenómeno porque su obra de costar unos cientos de dólares en las exposiciones del 2007 estaban cerca de los 90 a 100 mil dólares su obra o sea era el interés por la obra de Martín Ramírez creció creció en lo que fueron las galerías particulares pero también creció el interés de conocer no nada más la obra de Martín Ramírez sino quién es Martín Ramírez para conocer la obra de Martín Ramírez además del biógrafo Víctor Espinosa surge la presencia de Brock Anderson quien es una filósofa antropóloga interesada en lo que es el arte marginal el folk art lo cual se impresiona por la gran cantidad que existe de trabajos de Martín Ramírez en ese momento existían 300 trabajos de Martín Ramírez y arma una magna exposición sobre Martín Ramírez del 2007 de las principales revistas del mundo surge la obra la fama póstuma de Martín Ramírez pero estando en todo su fenómeno la exposición de 2007 llega el hijo del que era director del manicomio donde estuvo Martín Ramírez y se encuentra con unas cajas con otros más de 300 dibujos de Martín Ramírez lo que logra que Brock Anderson reorganizara otra magna exposición en el 2008 en el Museo de Nueva York con obra recién descubierta de Martín Ramírez la cual el retorno de Martín Ramírez era increíblemente y como es que sus obras se iban rescatando de una manera fortuita y como es inexplicable porque estaban guardadas o porque se encontraban en las cajas y no fueron destruidas viene lo que les comenté dos años después con la gran exposición de Martín Ramírez que lo tiene ya como arte conceptual con una exposición titulada Marcos de Reclusión del 39 de marzo al 12 de julio en el 2010 en lo que es Museo Nacional Centro de Arte de la Reina Sofía a raíz del trabajo creativo de Martín Ramírez el sistema postal de los Estados Unidos emite una estampilla en el 2014 2015 con la obra de Martín Ramírez con cinco temas con cinco estampillas de edición limitada en homenaje a la obra de este gran artista mexicano estadounidense como aparece ya en las fichas de Timbres Postales de Martín Ramírez en Tepatitlán gracias al trabajo que en su momento lo hizo el Paco Gallegos y a la encargada del Museo Lourdes Gómez y al trabajo de rescate y de relación de Tacho Ramírez uno de sus sobrinos nietos se tienen los trabajos unas copias de la obra de Martín Ramírez para la cual también estuvo muy activo y en relación con el Museo de Nueva York Víctor Manuel Espinosa para que Tepatitlán tuviera réplicas de Martín Ramírez con eso esa exposición realizada en Tepatitlán en el 2010 comienza los trabajos de difusión que realiza el Museo como es la ofrenda mortuaria en el 2016 y como han sido como son los trabajos de exposición con una sala dedicada a Martín Ramírez a raíz de la exposición que menciono que se realizó en el Museo se dedica a un espacio de exposiciones del Museo el cual lleva su nombre Sala de Exposiciones Temporales Martín Ramírez Martín Ramírez es un fenómeno contemporáneo vivo una exposición que se montó en el 2017 en Los Ángeles fue para la reinauguración de un centro cultural de arte contemporáneo la obra de Martín Ramírez está latente vive está más viva ahorita que nunca en el ambiente cultural principalmente de las galerías y de los conservadores de arte de los Estados Unidos y de Europa y Japón la obra de Martín Ramírez inaugura el Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles en el 2017 con la exposición de 50 obras Martín Ramírez es un fenómeno forma parte de su único de las actividades del arte conceptual y su obra no deja de exponerse de una manera colectiva además como lo comenté aclarar que la obra de Martín Ramírez es muy delicada es muy es material muy con un con un es un material que tiene ya un por los años y en la precariedad en que se realizó es muy frágil pero aún así logra tener ese gran contenido de lo que es Martín Ramírez este museo interactivo que se hace en honor a Martín Ramírez es fruto de un esfuerzo no nada más por conocer la obra de un tepatitlense de cual nos sentimos orgullosos Martín Ramírez está presente hoy con nosotros en nuestras primeras jornadas martinianas y más que nunca para los tepatitlenses para Jalisco y para México es un orgullo de una creatividad humana Martín Ramírez es un artista universal muchas gracias Martín Ramírez 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 Francisco Martín Ramírez Martín Ramírez Martín Ramírez Martín Ramírez